En Guerrero, un incendio consumió en horas de esta madrugada más de 520 locales del mercado central de Acapulco, el más grande del municipio. El fuego inició por una fuerte explosión ocurrida en la madrugada, le digo, en la nave principal. Las llamas alcanzaron 12 metros de altura. Se extendieron por la parte trasera del mercado. Llegaron a puestos semifijos. Durante el incendio se escucharon varias explosiones de tanques de gas ubicados en locales de comida. Después de 10 horas, más de 300 efectivos, entre ellos de la Guardia Nacional y el Ejército, lograron sofocar el incendio. Se perdieron 11.300 metros cuadrados. El fuego afectó al 70% del mercado central. Las autoridades prometieron atención urgente a los comerciantes afectados. Gracias.